El experto en política internacional, Roger Guevara Mena, explicó el conflicto político que actualmente se vive en Honduras, que involucra a Xiomara Castro, presidenta electa, y quien tomará posesión el próximo 27 de enero. Ahora se plantea que la presidenta electa, Xiomara Castro, de parte de un partido libre nuevo, quiere asumir el control de la Asamblea, porque es la Asamblea, el primer poder del Estado, como en Nicaragua, que elige a los magistrados de los distintos poderes. Indudablemente hubo un pacto que no se respetó, ni que se rompió, y que 20 diputados de ese partido pasan a la oposición al gobierno de la Castro. Y evidentemente eso deja al gobierno de la señora Castro en minoría parlamentaria. Y no va a poder pasar ningún punto de su programa si no se le aprueba esa mayoría. Y evidentemente, para asumir, va a tener que necesitar un quórum de ley en la Junta Directiva, es decir, que estén representados todos los sectores para que tengan legitimidad. Y al no presentarse ese quórum de ley, ella va a tener problemas en cuanto a aceptación del pueblo en general, puesto que todos los partidos representados en esa Asamblea, y que fueron electas para legislar, no le están dando la credibilidad ni la aceptación necesaria. Por lo tanto, hablamos de que Honduras plantea un problema de desconocimiento del funcionamiento parlamentario y sobre todo de mecanismos que no funcionan en una democracia y que tratan de establecer criterios de control por parte del Ejecutivo, creyendo que el que gana, gana todo, y el que pierde, pierde todo. E indudablemente en una democracia hay ganadores y perdedores y tienen que sujetarse al régimen parlamentario que proviene de la elección popular. Mena descarta que se trate de un intento de golpe de Estado, y más bien lo cataloga como la oposición queriendo gobernar desde abajo. ¿Podría valorar un nuevo golpe? No. Creo que en este caso está claro que el partido de la señora Castro perdió 20 diputados. Y es por eso que ella se resiste a perderlo, porque sabe que no va a pasar ninguna ley. No va a ser aprobado ningún punto de su campaña. Podría decirse que si la oposición se junta, y si esa oposición establece un proyecto único, estaría gobernando desde abajo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.